Gente linda de Bolivianas Top, les quiero comentar de que me encuentro en Fexpo Cruz y en esta ocasión nos encontramos en el stand de Astar Obando porque Chery se une a la familia y para ello me encuentro con el gerente para que nos cuente todos los detalles acerca de este gran lanzamiento. Preséntese para todos. Mi nombre es Luis Enrique Montaño, soy el gerente de la marca. Bueno, primero gracias por visitarnos, estamos contentísimos en Astar Obando de representar esta nueva marca que es Chery a nivel nacional. Entonces estamos muy contentos porque es un cambio de imagen de marca a partir de ahora con Astar y lo que ustedes ven en este stand se va a replicar en toda nuestra red de concesionarios a nivel nacional. Bueno, inicialmente muy contentos de estar en Fexpo Cruz porque es la feria nacional más importante de Bolivia. Venimos a dar un soporte muy grande a la marca Chery a nivel nacional y estamos seguros que el mercado va a aceptar muy bien nuestra marca, que ya es líder en países vecinos. Claro que sí, invitamos a todos a que vengan a nuestro stand de Chery. Estamos al lado del stand de Mercedes, casi sobre la calle principal. Entonces, bienvenidos a todos para que puedan ver toda la línea de productos que tenemos que son vagonetas compactas, medianas y grandes. Entonces, bienvenidos a todas las familias bolivianas. Ya lo saben entonces, la invitación está cordialmente hecha. Vengan a las instalaciones, visiten Chery porque ya es parte oficialmente de Astar Obando. ¡Suscríbete! 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 Gracias.